Móvil de emergencias Los jóvenes llegaron a unos apartamentos que están ubicados frente a donde fueron asesinados a traer la novia de uno de ellos. Cuando de repente fueron interceptados por los delincuentes, quienes sin mediar palabras comenzaron a dispararles en reiteradas ocasiones, provocándoles la muerte de inmediato. Luego del hecho, al lugar de la escena llegaron miembros de la Policía Nacional, Policía Militar y Medicina Forense, quienes trasladaron los cadáveres de los jóvenes a la morgue judicial capitalina, donde se identificó a uno de ellos con el nombre de Elvis Joan Sánchez Martínez, de 25 años de edad, a quienes sus familiares llegaron a retirarlo, mientras que el otro joven aún está como desconocido en la morgue capitalina. La noche de ayer, familiares y amigos reclamaron el cadáver del hombre que fue asesinado al interior de un taxi en la salida al norte de la capital. Este hecho se generó el pasado viernes en horas de la tarde y hasta la noche de ayer fue identificado con el nombre de Marlon Mauricio Muñoz Briones, de 25 años de edad. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que asesinaron a este joven y el paradero de los malhechores, por lo que sus familiares que llegaron a la morgue judicial hoy exigen se haga justicia. Además, la noche de ayer, gravemente herido, ingresó a la emergencia del Hospital Escuela, un joven identificado como Cristian Arnaldo Núñez Gutiérrez, de 27 años, quien lamentablemente recibió un disparo en su cabeza cuando realizaba un mandado en la pulpería más cercana a su casa. El hecho se registró en la colonia Nueva Capital y fueron sus familiares quienes, con la intención de salvarle la vida, llamaron a paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes de inmediato lo asistieron, trasladándolo hasta el hospital en mención. Hasta el momento se desconoce quién disparó contra Cristian, que hoy lucha por sobrevivir. Debido a esta situación, familiares que se encontraban consternados esperando resultado del estado de salud de Cristian, hoy piden a las autoridades se haga justicia. Además, al mismo hospital alrededor de las 11 de la noche, se reportó el ingreso de Jesús Eduardo Duarte Raudales, luego de que según sus familiares, este accidentalmente se hirió con un disparo en la casa donde habitaba. De inmediato, paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, de manera delicada lo trasladaron a este lugar, donde está recibiendo atención médica, y sus familiares esperan pueda recuperarse próximamente. Para concluir con nuestro resumen, les informamos que luego de aparatoso accidente que se registró anoche en el municipio de Liure, El Paraíso, donde lastimosamente murieron tres personas, paramédicos a bordo de al menos cinco ambulancias, trasladaron a la emergencia del hospital-escuela un total de seis personas, que resultaron con fuertes heridas en este trágico momento. Dos de ellos son menores de edad, quienes fueron ingresados a la emergencia pediátrica de dicho hospital. Las víctimas llegaron con varias heridas internas y externas, principalmente en su rostro. Uno de ellos nos mencionó que todo sucedió de repente cuando se trasladaban a disfrutar de una feria en ese sector. De momento, el conductor perdió el control sin poder evitar que el vehículo se diera vuelta y dejara este triste resultado, dijo uno de ellos, mientras estaba siendo llevado a la sala de emergencia. De los ingresados únicamente fueron identificados dos, quienes responden a los nombres de Franklin Noé Flores de aproximadamente 25 años y Omar Antonio Fletes de 20 años, quienes están delicados de salud, pero ya siendo atendidos por médicos especialistas. Con imágenes de Alan Velázquez, apoyo de Luis Martínez y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez. Móvil de Emergencias.